Bienvenido y buenos días. Gracias por acompañarnos en nuestro reporte financiero diario. Estas son las noticias del día. El euro ha bajado en la sesión del viernes, conforme el PIB final alemán cayó 0,6% en el cuarto trimestre, cumpliendo con el estimado. Teresa May ha sido advertida de que Gran Bretaña no podrá convertirse en simplemente un ente que asume reglas después del Brexit, en una carta firmada por 62 MP del Tory, incluyendo a Jacob Rees-Mogg. BMW estuvo de acuerdo en pagar más de 2.2 millones de dólares para llevar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos en relación a su falta para ofrecer reembolsos en 492 militares. El bitcoin ha realizado una corrección menor, ganando 0,3% en la última sesión. El SSI muestra una tasa de 1,8 comprador-vendedor. Las acciones de Nike han ganado 1,6% en las últimas dos sesiones. Las estocásticas RSI señalan sobrecompra. El par OCI-Dólar ha perdido 0,1% en la última sesión. El índice de sentimiento especulativo muestra una tasa de 2,2 vendedor-comprador. El par Dólar-Yen ha realizado una corrección menor, ganando 0,1% en la última sesión. El SSI muestra una tasa de 1,6 comprador-vendedor. El índice de actividad nacional de la FED de Chicago de Estados Unidos será publicado a las 12.30 GMT. Las ventas de nuevas viviendas de Estados Unidos a las 15 GMT. Las aprobaciones de hipotecas BBA del Reino Unido a las 9.30 GMT. El balance comercial de Nueva Zelanda será publicado a las 21.45 GMT. El índice de fabricación de la FED de Dallas de Estados Unidos a las 15.30 GMT. Y los precios de viviendas del Reino Unido a las 7 GMT. Gracias por acompañarnos en el resumen de Mercado del Lunes. En nombre de todos les deseamos un productivo día de negociaciones. Mercado del Lunes. En nombre de todos les deseamos un productivo día de negociaciones.